Cuando grabé en Brewpub esa serie de videos, hay una escena capturada en vivo en la que estaba copiando archivos de la tarjeta OWC CFexpress usando el lector de tarjetas express a la unidad externa OWC. Y realmente me sorprendió lo rápido que era. Esa fue una reacción real, fue la primera vez que copiaba archivos así y las velocidades eran increíbles. Pues mientras me dormía anoche recordé que debía enviar algunas de estas cosas de regreso a OWC y pensé que debería hacer algunas comparaciones más mesuradas para ver qué tan diferentes son realmente las velocidades mientras tenía el equipo. La nota que dejé mientras me quedaba dormido decía que comparara la copia interna con la interna, es decir, el lector de tarjetas SD interno con la unidad de CSD interna versus la interna con la externa, o sea, con la unidad externa de 1M2 y luego externa con externa usando los lectores de tarjetas OWC. Luego, mientras me sentaba a hacer un video rápido esta mañana, me di cuenta de que había muchas más permutaciones para comparar, incluida la copia desde tarjetas SD, tarjetas CCF Express y por supuesto debería comparar usando unidades SSD, ya que en muchas cámaras como la GH7 ahora pueden grabar directamente en SSD. Y por cierto, si bien OWC patrocinó ese video en el pasado, este no está patrocinado explícitamente, pero quería realizar estas pruebas para ver estos números por mí mismo y pensé que si estaba interesado, tal vez tú también. Entonces aquí están las pruebas que voy a realizar todas las piezas y todas las velocidades declaradas. Puse la misma combinación de varios archivos de video con resolución y velocidad de bits, además de fotos RAW y JPEG, en todos los medios para tener una comparación exacta para las pruebas. Las tarjetas SD son las tarjetas OWC Atlas Ultra de 256 GB, que afirman una velocidad de lectura de 300 MB por segundo y una velocidad de escritura de 250 MB por segundo. La tarjeta CF Express es la tarjeta OWC CF Express 4.0 tipo B Atlas Ultra de 2 TB, que afirma una velocidad de lectura de 3650 MB por segundo y una velocidad de escritura de 3000 MB por segundo, así que ya sabes, es un poco más rápida. El SSD para la captura de la cámara es el OWC Envoy Pro Electron, una unidad de SSD USB 3.2, es decir, 10 GB por segundo, que son 1250 MB por segundo. Ahora, ese número de rendimiento es la interfaz USB en sí, no necesariamente los medios dentro de ella, eso lo veremos cuando copiemos archivos. Entonces estamos copiando de allí. Los lectores que usaremos para copiar son, primero, el lector de tarjetas SD interno de Mac. Esta es una MacBook Pro M.2 Max de 16 pulgadas con Mac OS Onoma 14.6.1. El informe de información del sistema de Apple muestra que este lector interno tiene una velocidad de enlace de un solo carril de 5.0 GTS por segundo, que tuve que buscar y sorprendentemente no significa Gin and Tonics por segundo, sino gigatransferencia por segundo, que se convierte a 500 MB por segundo o 4 GB por segundo. Luego tenemos el lector OWC Atlas Dual SD, que es un lector de tarjetas SSD Dual con una interfaz USB 3.2. La información del sistema de Apple informa con precisión que es una interfaz de 10 GB por segundo, con lectores duales de 5 GB por segundo, por lo que debes obtener el máximo rendimiento de copia de cada ranura para tarjetas, independientemente de si estás copiando desde una tarjeta o dos simultáneamente. Por cierto, este es un lector de tarjetas muy elegante, con un cable corto incorporado para viajar, que luego puedes guardar. Y tiene un puerto por detrás para conectarlo a un cable más largo si te resulta más conveniente, como cuando estás en un escritorio. Luego para las tarjetas CFexpress, por supuesto tenemos que usar un lector externo, ya que la computadora no tiene un lector de tarjetas CFexpress incorporado, y este es el lector OWC Atlas CFX 4.0. Se trata de un lector de 40 GB por segundo, que por cierto, sí hay que aprovechar con un cable de 40 GB por segundo. Por supuesto viene con su propio cable, pero estoy usando estos cables Condor Blue de 40 GB porque, bueno, es Condor Blue. Y finalmente estamos copiando al SSD interno de la Mac, que el informe de información del sistema de Apple no dice nada sobre el rendimiento de su interfaz, pero lo probaremos con la prueba Blackmagic Disk Speed y luego a la unidad OWC Express 1M2, de la cual tengo la versión de 2 TB. Al igual que el lector CFexpress, esta es una interfaz de 40 GB por segundo, nuevamente con un cable Condor Blue de 40 GB por segundo, pero sí, la unidad también viene con su propio cable. Esa es la configuración. Comencemos comparando las dos unidades de destino. Primero está el SSD interno. Estas pruebas variaron drásticamente, así que dejé la prueba de velocidad ejecutarse 5 veces y las promedí. Puedes ver que la prueba de escritura alcanza un nivel tan bajo como 2,721 MB por segundo y hasta 6,436 MB por segundo. Siento que con las pruebas repetidas se almacenan en caché los datos. No sé exactamente cómo funciona la prueba de velocidad Blackmagic, por lo que es posible que estemos viendo números artificialmente más altos, pero la velocidad de escritura promedio fue de aproximadamente 5,348 MB por segundo. Luego, para las pruebas de lectura, fue mucho más consistente, con un promedio de 5,206 MB por segundo. Para la unidad OWC Express 1M2, los resultados son inferiores, pero también mucho más consistentes y aún increíblemente rápidos. El promedio en tres pruebas fue de 3,146 MB por segundo de escritura y 2,885 MB por segundo de lectura. Ten en cuenta que es posible que estos números no se conviertan cuando comencemos a copiar datos reales, así que ni pienses que tienes algún tipo de respuesta aquí. También comparé la pequeña unidad Envoy Pro Electron y reportó números muy consistentes, con promedios de 965 MB por segundo de escritura y 807 MB por segundo de lectura. Aquí también hay una comparación interesante. He convertido todos estos números a gigabits por segundo para que tengamos coherencia al comparar los resultados reales con las especificaciones de la interfaz, es decir, el máximo rendimiento teórico posible. Recuerda que en cualquier prueba de unidad hay dos componentes de la unidad. Está la interfaz, en este caso USB 4 y USB 3.2 y algo más para el SSD interno y luego los medios internos reales. Como no tenemos números de interfaz para la unidad interna, no podemos comparar eso, pero la interfaz 1M2 de 40 gigabits obtiene un rendimiento de 25 y 23 gigabits por segundo, mientras que el Envoy Pro con una interfaz de 10 gigabits obtiene un rendimiento de 7.7 y 6.5 gigabits por segundo. Independientemente de lo que use Mac, claramente no está limitado a 40 gigabits por segundo, ya que allí tenemos velocidades de casi 43 y 42 gigabits por segundo. Bien, sentamos nuestras bases. Hagamos algunas copias. Estoy usando una aplicación llamada Offshoot de Edge para hacer las copias de archivos. Una razón es que informará los tiempos de transferencia exactos en los registros para que no tenga que usar un cronómetro, pero lo más importante es que Offshoot es mucho más que una copia de Finder. Realiza sumas de verificación, puede copiar a múltiples destinos a la vez, puede cambiar el nombre de los archivos al importarlos y mucho más. Lo uso para todas mis copias multimedia. No son patrocinadores, yo mismo compré la licencia. Realmente recomiendo usar este software para copias de tarjetas de cámara en lugar de simplemente usar el Finder o Explorer. Y sí, este software está en macOS y Windows e incluso en iPad. Te dejaré un enlace, te recomiendo encarecidamente que los consultes. Muy bien, obviamente no quieres ver una serie de pruebas, así que aquí tienes un pequeño montaje de copia de archivos. Los datos que se copian son aproximadamente 227 GB y nuevamente son una combinación de varios archivos de video y fotografías. Comenzando desde lo interno a lo interno. En esta tarjeta SD, muy rápida. Bueno, tal vez no sea rápida en comparación con lo que estamos viendo hoy, pero en lo que respecta a las tarjetas SD, las Atlas Ultra son súper rápidas. El tiempo de copia de 227 GB desde el lector de tarjetas SD interno al SSD interno fue de 14 minutos y 51 segundos, a una velocidad de datos de un cuarto de GB por segundo, o casi 255 MB por segundo, o alrededor de 2 GB por segundo. Esa es nuestra base. Recuerda que esas tarjetas anuncian una velocidad de lectura de 300 MB por segundo, por lo que 255 MB sostenidos es excelente. Copiando desde el lector interno a la unidad SSD OWC Express 1M2, el tiempo de copia es prácticamente idéntico, como era de esperar, ya que ciertamente la parte más lenta de esta cadena es la propia tarjeta SD. Y antes de continuar, déjame señalar que esto es muy rápido para una tarjeta SD. Son esencialmente las tarjetas SD más rápidas del mercado actual. La mayoría de las tarjetas son considerablemente más lentas y anuncian velocidades de lectura máximas de 200 MB por segundo, por lo que la sostenida estará muy por debajo de eso. No sería raro ver un tiempo de copia de 30 minutos o más para esta cantidad de datos de tarjetas menores. Probar el lector de tarjetas OWC Dual SD en las unidades interna y externa es solo un poco más rápido que usar el lector de tarjetas interno, más cerca de 14 minutos y alrededor de 270 MB por segundo. A primera vista, no parece que valga la pena el gasto y la molestia de usar un lector externo hasta que recuerdas que tienes dos ranuras para tarjetas. Al copiar dos tarjetas simultáneamente, se copiaron 427 GB en 15 minutos y 41 segundos. Es una velocidad de transferencia combinada de 450 MB por segundo o 3,6 GB, así que es una mejora significativa si grabas regularmente a más de una tarjeta. Básicamente reduces el tiempo de copia a la mitad, sin mencionar que no tienes que tomarte el tiempo para quitar una tarjeta, insertar otra y comenzar una nueva copia. Ahora veamos las tarjetas CFexpress tipo B. Déjame prepararte, es ridículo. El desempeño es impresionante. Una vez que experimentas una velocidad así, todo lo demás es simplemente melaza en invierno. Para mis amigos que no hablan inglés nativo, esto significa que todo lo demás parece lento. Realmente muy lento. Los tiempos de copia desde la tarjeta CFexpress al disco interno y al disco externo son casi idénticos. Y en lugar de tomar 15 minutos, se realizan en menos de 1 minuto y 40 segundos. 2.3 GB por segundo. ¡GIGABYTES! 2.300 MB por segundo. Más de 18 GB por segundo. Es 9 veces más rápido. Dejaré que lo asimiles por un momento. CFexpress es súper rápido, pero las tarjetas no son baratas y por supuesto no muchas cámaras las admiten. Pero hay algo intermedio. Capturar en la unidad SSD de la cámara en lugar de las tarjetas SD o CFexpress dentro de la cámara. Esta Envoy Pro Electron funciona perfectamente con la Lumix GH7 y cuesta solo 300 dólares por 2 terabytes, mientras que la tarjeta CFexpress cuesta 680 dólares por 2 terabytes. La Electron cuesta menos de la mitad del precio de la CFexpress, pero ¿cómo se compara con el costo de las tarjetas SD? En primer lugar, estas tarjetas SD rápidas tienen un máximo de 512 MB y cuestan 500 dólares, por lo que tienes 2,000 dólares por 2 terabytes de tarjetas SD rápidas. Eso hace que las tarjetas CFexpress sean una verdadera ganga en comparación y mucho más rápidas si tu cámara las admite. Pero, hablamos ahora del disco SSD a un coste de apenas el 15% del de las tarjetas SD. Nuevamente, 300 dólares por 2 terabytes versus 2,000 dólares. Entonces, ¿cuál es el rendimiento del SSD? Bueno, copiar desde el Envoy Pro Electron al SSD interno o el externo tomó solo 5 minutos, aproximadamente a 750 megabytes por segundo o 6 gigabits por segundo. Sigue siendo 3 veces más rápido que las tarjetas SD, y claro, son 2 terabytes en una sola unidad, en lugar de 4, 8 o más tarjetas SD. Así que si tu cámara admite SSD, puedes obtener una capacidad significativa, triplicar el rendimiento o más si vienes de tarjetas inferiores y ahorrar bastante dinero. Finalmente, quiero volver a esta unidad, la 1M2. En todas las pruebas funcionó esencialmente igual que la unidad interna. Así que ¿cuál fue el punto de incluirlo en estas pruebas? Bueno, el objetivo era demostrar que un disco externo puede ser casi o igual de rápido como los discos internos de estas máquinas. Todos sabemos lo increíblemente rápidos que son los SSD internos en las computadoras modernas como esta MacBook Pro. Básicamente, cualquier disco externo estándar que compres será una orden de magnitud más lento que el disco interno. Pero ahora puedes comprar un SSD externo que para la mayoría de los usos es tan rápido como el disco interno. Bien, ahí está mi resumen. Por supuesto, haz estas pruebas tú mismo. Coloca cualquier cantidad de medios en tus tarjetas, cópialos en tus unidades y haz los cálculos para ver qué obtienes. Déjame saber en los comentarios si realizas algunas pruebas, cuáles son tus resultados y si tus números te entristecen, consulta OWC. Tengo enlaces de afiliados a todo esto en la descripción, por lo que si decides comprar en función de estos resultados, te agradecería que usaras mis enlaces. Asegúrate de estar suscrito y nos vemos en el próximo video.